Es un ejército glorioso, bicentenario, libertador. Es un ejército que busca la excelencia en su actuar y que no siente temor de obrar porque su brújula es la carta política. Ese es el ejército. El que hoy en esta promoción enarbola el nombre de un gran constituyente y de un gran hombre público. Es el que en sus hombres y mujeres infunde el sentido del honor que es siempre primero la patria a la tentación personal. Primero la patria a la tentación material que siempre se rechaza. Primero la patria frente a cualquier aspiración. Y primero la patria si hemos de entregar la vida por ella. Esta promoción lleva el nombre de uno de los grandes de nuestra historia reciente. Carlos Gómez Trujillo García. Un ser de bondad, un ser de abnegación, de patriotismo, un servidor público de todas las horas y un ministro de la defensa nacional cuya labor incansable estará siempre en nuestra memoria. Gracias a todos ustedes y a sus familias. Gracias por encarnar el honor de un país que proyecta en el tiempo a esta querida institución. Gracias, porque en ustedes está el deber. En ustedes está la defensa del derecho. Patria, honor, lealtad, fe en la causa. ¡Ajúa! Ejército Nacional Patria, honor, lealtad.